El día de hoy vamos a enseñarle a manejar una escura de la venenita, ¿estás preparada? Claro, pido muy ad hoc Yo siento que se va a romper el otro Bien rompido, verga Y aquí frena No, no se puede acarito Si, ahí es acarito ¿Dónde suena allí? ¡Cóltame aquí el soporte! Milla, la opácala, tú puedes, tomárgala Que lo pate, que también no se prende, gira Pero ahí pero donde sí seca, ahí seca No sé qué Bájale volumen Dile Alexa Alexa, bájala Echo Alexa No te vayas a caer, ¿eh? ¿Cómo le bajó a Echo? Dile Siri, es que no es Alexa Siri ¡Solo le cántame! ¡Por favor! Pura gente de calidad Unas carreritas Una Dos Tres Dale gorda, que te ganan ¡Corre! 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 ¡Corre!